Amigos, aquí está Juan Luis Guerra, Juan Luis para la teleuniverso de República Dominicana. Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, el universo de Santiago, República Dominicana, ¿cómo te sientes? Muy bien, me sentí muy bien y muy contento de estar aquí. ¿Qué puede decir del público aquí? Del público, un momentito. I'm sorry, míralo ahí, míralo ahí. Se, se, míralo ahí, se, 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 se. Juan Luis, el universo de República Dominicana. Gracias por dando estas palabras para el país. ¿Cómo te sientes haber sido elegido este año el marical del desfile? Es un gran privilegio, un gran honor y estoy feliz de haber compartido con mis hermanos dominicanos aquí, poniendo siempre nuestro país en alto. ¿Cómo valora el aprecio del público hacia ti durante toda la trayectoria del desfile? Lo más importante. Gracias a todos y Dios bendice a la República Dominicana. Envío un saludo a los dominicanos por aquí, por teleuniverso, y ustedes y nosotros en este desfile. Un gran abrazo a todos, a los de aquí y a los de allá también. Gracias Juan Luis, encantado. Juan Luis Guerra conversó con nosotros para esta transmisión de lo que es el desfile dominicano. Gracias, gracias a Mofongo Mi Terraza, el mejor Mofongo del mundo. Gracias a Freddy, Doña María, transporte espinal moderno, efectivo y confiable. Muchísimas gracias a Comanta, gracias a Jet Blue, ahí está Jet Blue. Vamos a continuar, ahí va Juan Luis Guerra que conversó con nosotros para esta transmisión de Teleuniverso, La Imagen Sin Frontera. Y en breve seguimos con lo que es el gran desfile de los dominicanos. ¡Gracias!